Ander Chell presente en el evento de Disney Plus con Demet Özdemir, fue una velada agradable. La llegada de Disney Plus a Turquía está a muy poco tiempo, y la plataforma digital ha decidido celebrar el evento presentando a la prensa a sus embajadores oficiales, entre los que se encuentran Demet Özdemir y Ander Chell. A la espera de noticias sobre la serie que los presentará, hay total secretismo sobre los proyectos por el momento. Evento de lanzamiento de Disney Plus Disney Plus estará disponible en Turquía a partir del 14 de junio, y exactamente un mes antes del debut de la plataforma digital, se celebró en Estambul un evento en el que se presentaron los embajadores oficiales, elegidos entre los rostros más queridos del cine y la televisión turcos. Para la ocasión se organizó una cena especial en Soho House a la que asistieron dos rostros muy conocidos por el público italiano, Demet Özdemir y Ander Chell. Ambos serán dos de los rostros oficiales del lanzamiento de Disney Plus en el territorio. Kan Yaman no estuvo presente en la velada, aunque muy pronto estará colaborando con la plataforma digital en una nueva producción. Demet y Ander en el evento de Disney Plus Tanto Demet Özdemir como Ander Chell fueron consultados por la prensa a la salida de Soho House. Ambos se mostraron orgullosos de su colaboración con Disney Plus, pero al mismo tiempo mantuvieron cierta confidencialidad, que imponen los estrictos contratos con la plataforma digital. Demet En este momento, está ocupado en el set de Dunyay La Venim Aranda, junto con Bugra Gulzol y Afsanur San Caktutan, pero aún se desconoce la fecha de lanzamiento de la serie y, según algunas estimaciones, es posible que no suceda pronto. De hecho, las producciones originales en plataformas digitales como Disney Plus o Netflix, antes de su estreno, tienen que lidiar con el doblaje a los distintos idiomas de los países donde está disponible el servicio, y el trabajo lleva bastante tiempo. Burak Deniz también se encuentra entre los embajadores. Ander Chell también hizo declaraciones sobre la cena de embajadores organizada por Disney Plus, estuvimos juntos, fue una velada muy agradable. Se trata de su próximo compromiso con la plataforma digital que ella también pasó por alto el tema, después explicó los planes, gracias, aunque por el momento los rumores la tendrían junto a Kahn Yaman en la serie El Turco. Los embajadores también incluyen a Burak Deniz, conocido por el público italiano por ser uno de los personajes principales de The Ignorant Series-de-series. Dirigida por Fersan Ospetek, fue la primera producción original de Disney Plus Italia. Completan el grupo de embajadores Aras Bulut y Inemli Paz. Aslenberg, Kanzudere, Eda S, Enginayurek y Pnardenis.